Bendiciones, ahora que hemos profundizado en aceptar nuestra responsabilidad en la creación de todo aquello que sucede en nuestra vida, es momento de dar un nuevo paso hacia practicar una actitud de vida en la cual desarrollemos empatía desde nuestro corazón por todo aquello que nos rodea. Cuando vivimos situaciones las cuales consideramos agradables con personas a quien apreciamos, es fácil lograr un punto de empatía hacia esa persona y hacia esa situación, pero que sucede cuando nos enfrentamos ante gente y situaciones por quienes experimentamos rechazo. La verdadera empatía que surge desde el espacio del corazón es aquella que logra trascender la mente y la personalidad, para lograr así generar empatía por absolutamente todo aquello que nos rodea. Crea un espacio de silencio en donde no seas distraído por al menos 30 minutos, acomódate en una posición confortable y asegúrate en una posición confortable y asegúrate que tu espalda esté derecha y tu cuerpo relajado. Suavemente lleva tu atención hacia la respiración, inhala y exhala profundamente. observa al aire entrar y salir de tu cuerpo, observa como tu pecho se expande al inhalar y como se contrae al exhalar. Continúa respirando profundamente. Comienza a soltar todo lo que ha ocupado tu atención hasta este momento. Repite mentalmente después de mí. Dejo ir todo pensamiento externo a este momento. Mi atención se encuentra aquí y ahora. Continúa respirando. Recuerda que el espacio del corazón no es tu corazón físico, es un espacio energético situado a la mitad de tu pecho. Con tu atención en el espacio del corazón observa desapegadamente cualquier sensación que aparezca. simplemente observa, simplemente observa y continúa respirando. Inhala y exhala, siente tu espacio del corazón. Ahora, mediante tu imaginación y tu intención, visualiza y declara que una esfera es la esfera de luz comience a crecer de luz comience a crecer desde el espacio de tu corazón. Simplemente declara y continúa respirando. Simplemente declaralo y continúa respirando. Tu simple intención es lo único que necesitas para vivir esta experiencia. Aquí y ahora, todo es perfecto tal y como es. Respira profundamente y permite que la esfera de luz se expanda hasta envolver todo tu cuerpo. Siente como a cada inhalación y exhalación, una sensación de calidez, tranquilidad y alegría comienza a envolverte. Continúa respirando y disfruta de este sentimiento. Permite que recorra todo tu cuerpo. En este momento, te encuentras en conexión directa con el espacio de tu corazón. Recuérdalo siempre, esta conexión es tu derecho de nacimiento y siempre estará ahí para ti. Nuevamente, utiliza tu imaginación e intención. Ahora, haremos un viaje hacia un espacio en lo profundo del espacio del corazón. Vayamos a ese lugar al cual conocemos como la cueva luminosa del corazón. Es el lugar donde la unidad, el amor y la paz son una realidad. Bienvenido a la cueva luminosa del corazón. En este momento, te encuentras dentro de un lugar que está hecho de la misma esencia luminosa que la esfera de luz que rodea tu cuerpo. Siente como la sensación de tranquilidad que te envuelve va tomando mayor y mayor fuerza y se convierte en un profundo estado de paz. Respira profundamente. Siente como la sensación de alegría que te envuelve ahora se convierte en un profundo estado de felicidad. Inhala y exhala. Ahora, lleva tu atención justo al centro de la cueva y observa a su enorme diamante, que se encuentra emitiendo luz extremadamente brillante. Simplemente observa y siente. En marcha. Enriqueña. Enriqueña. La cueva de luz de luz. La empatía es la capacidad de sentir o percibir la situación mental y emocional en la que se encuentra todo lo que existe fuera de ti. Dicho de forma sencilla, es el poder ponernos en el lugar del otro. Trae a tu mente el recuerdo de alguna persona por la cual has sentido una profunda empatía. Observa los sentimientos que esto genera dentro de ti, sin juicios, simplemente siente y observa. La empatía es la capacidad de sentir o percibir la situación mental y emocional en la que se encuentra todo lo que existe. La empatía es la capacidad de sentir o percibir la situación mental y emocional en la que se encuentra todo lo que existe. Ahora regresa tu atención al diamante luminoso en el centro de la cueva y visualiza una luz que sale desde su centro y te envuelve por completo. Respira profundamente. Respira profundamente. Ahora declara en silencio mediante tu intención. Es momento de que yo reciba la fortaleza y objetividad para desarrollar empatía por todas las personas y situaciones que me rodean. ¿No hay una cruzada? Estudando. Para desarrollar esta cualidad hasta el nivel de conciencia necesario para poder generar un valor de vida. un cambio real en nuestro país y el mundo, es necesario que a través de aceptar nuestra responsabilidad en nuestras creaciones diarias, dejemos de vivir como víctimas y victimarios. Esto significa que mientras continuemos manteniendo un patrón de creencia que nos hace pensar que existe algo externo a nosotros con el poder de condenarnos indefinidamente a una realidad desagradable, no podremos realmente sentir verdadera empatía por todo lo que nos rodea, principalmente por aquello que nos cuesta trabajo aceptar. Es de vital importancia como individuo que genera un colectivo saber que mientras no logremos de forma honesta ser empáticos con todas las personas y situaciones que nos rodean, estaremos condenados a perpetuar un estado de falta de armonía y conflicto. Cuando logremos colectivamente sentir empatía desde el espacio de nuestros corazones por por aquellas personas a quienes consideramos nos han hecho alguna injusticia, será el día que experimentaremos el verdadero cambio social que necesita nuestro país y el mundo. respira profundamente. Las implicaciones que esto conlleva posiblemente no son fáciles de escuchar para algunas personas, ya que requiere el más alto nivel de conexión con nuestra verdadera esencia, requiere una gran capacidad para perdonar a aquellos que pensamos están actuando en contra nuestra. La realidad de esta situación es que para lograr construir una sociedad en equilibrio es necesario que muchas personas comencemos a manifestar estos nuevos patrones de pensamiento y conducta en nuestra vida diaria. Respira profundamente y declara en silencio mediante tu intención. Es momento que yo reciba la fortaleza y objetividad para desarrollar empatía por todas las personas que me rodean. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Enhala y exhala, Ha llegado el momento de que todos nos unamos desde el espacio del corazón con la intención de transmitir y sostener una frecuencia de empatía por todas las personas y situaciones que aún rechazamos. Mediante tu intención, visualiza como tu espacio del corazón envía un rayo de luz, el cual se conecta con el corazón de todos los mexicanos y mexicanas alrededor del mundo. Pero particularmente envía tu rayo de luz saliendo desde tu corazón, a los policías, soldados, granaderos, políticos, narcotraficantes y toda aquella persona por la cual pueda sentir rechazo absoluto. Observa y siente como entre todos hemos formado una red luminosa que conecta los corazones de todo México y el mundo, y a cada momento se vuelve más fuerte y brillante. Sabe y confía en que tu empatía es el camino verdadero mediante el cual sanará México y nuestro hermoso planeta. Sabe y confía en que esta red de luz es real y todo aquello que transmitimos a través de ella llegará a donde nuestra intención lo decida. Con todo el amor que tú eres, centra tu atención e intención en transmitir una frecuencia de amor y empatía por un México y un mundo unido y en paz. Ahora. Ahora. Salmo 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 Amén. Gracias, gracias por darte la oportunidad de sentir lo que es el más alto nivel de empatía. Lograr generar empatía por todo aquello que aún rechazamos para construir un México libre, unido y en paz, es nuestro llamado, nuestra misión y nuestro privilegio. Bendiciones. Bendiciones.